Vuelvo, me peleo por lo mío, soy sin cero, y a la vez reconozco que el fanatismo no vuelo. Porque somos sin duda, hijos de la misma tierra, que soy allá montillo, en la provincia de Huelva. Pero hay quien presume de ser importante en este mundillo de los cannavales, y que desde el hecho y el protagonismo, que le pertenece a la gente nuevo dramático. Vuelva, vuelva, no esté triste ni te enfate, que no hace falta la isla, para que nunca naufrague, y cuenta con ayagote, para que te sientas, y otra, en la provincia de buscar navales. Vuelva, 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 vuelva.